Hola, muy buenas noches a toda nuestra audiencia de tu noticiero. El día de hoy les presentamos consejos de cómo sacar tu vehículo del corralón, así que comencemos. Cientos de vehículos son llevados al corralón diariamente por diferentes razones y si tú has pasado por eso o lo estás pasando y no sabes qué hacer, nosotros te compartimos estos consejos. Uno, lo primero que debes hacer es localizar tu vehículo en el depósito vehicular en línea. Accede a depósitoenlinea.jalisco.gov.mx, en donde ingresarás tu número de placa y serie. Dos, una vez ubicado el depósito, tramita la libertad del vehículo. Este documento te ayuda a cumplir con los requisitos para sacarlo, demostrando que la concesión está activa y que cumples con las reglas de tránsito. Tres, para liberar tu auto, debes solicitar la orden de pago por concepto que guarda custodia, maniobras o servicio de grúa en instalaciones de depósitos vehiculares, secretaría de administración, planta baja, cuarto piso, secretaría de transportes, en módulo de información de la secretaría de administración. Cuatro, realiza el pago por los conceptos ya mencionados. Cinco, realiza el pago de grúa en la caja de la respectiva empresa. Es importante mencionar que no lo cobra el gobierno del estado. Y seis, por último, acude al depósito donde se encuentra resguardado tu vehículo y presenta la siguiente documentación. Oficio original de la libertad del vehículo. Identificación oficial vigente. Comprobante de pago expendido por recaudadora. Comprobante de pago de grúa expendido por la empresa de grúas que brindó el servicio de arrastre. Y listo, esperamos que estos consejos te sean tan útiles para recuperar tu vehículo del corralón de manera eficiente. Buena suerte para tu noticiero, María Gutiérrez.